Hola, ¿Qué tienen de común este video? Con este video En que ambos forman parte de un grupo cristiano Uno pertenece a una iglesia X y el otro pues son los testigos de Jehová Increíble, ¿cierto? Pues créalo Soy Glenn Riedel y esta es La verdad sobre la verdad Creo que es importante que veas estos videos Que son dos los que yo pude encontrar Veas lo más completo posible para que te enteres un poquito más de lo que estoy hablando Viva el paraíso tropical, viva la música alegre Imagínate a Jesús bailando y saltando Como los integrantes de esta religión Gritando en euforia ¡Suscríbete! En la iglesia de Jesucristo Cuando vi este video, créanme que yo no pude creer realmente que sean los testigos de Seba, no pude creer, se me parecía increíble poder ver hasta que revisé, investigué y vi a fondo, inclusive está publicado en una de las páginas de Febu de los Testigos de Jehová. Este video, aunque no lo creas, sí es de los Testigos de Jehová y perteneció a una asamblea internacional que pasó en Estados Unidos, si no me equivoco, en Miami. Muchos de los Testigos de Jehová que han visto este video no pueden creerlo porque normalmente no se hace este tipo de videos y bueno, quiero decirte que sí es. Es más, el link de esa página te lo voy a dejar en la descripción de este video para que tú mismo corrobores y puedas ver y analizar lo que se está haciendo actualmente los Testigos de Jehová. Hay un texto en la parte de la Biblia donde dice que mientras que Moisés subía al monte, el público, el pueblo de Dios, se entregó a baile desenfrenado. Sinceramente yo me pregunto, ¿qué clase de conducta relajada es esta? En el tiempo que yo era Testigo de Jehová, créame que yo no veía ningún tipo de espectáculo similar a este, soy sincero, realmente no había. Inclusive yo te comento que había ocasiones en el cual yo salía de mi casa a la congregación que tenía, yo asistía. Normalmente el trayecto de ida era de aproximadamente media hora desde mi hogar hasta la congregación. Y entre ellos yo pasaba, pasábamos por varias religiones, iglesias, que tenían cultos similares, donde habían cánticos, donde había bailes y gritos y etc. Incluible los días que hacíamos predicación. También pasábamos por varias iglesias o religiones que hacían lo mismo. Y yo me acuerdo que los hermanos de congregación de alguna u otra forma juzgaban ese tipo de adoración. Decían que ese tipo de adoración no agradaba a Dios, no le gustaba, no era la forma de acercarse a Dios. Inclusive decían que eso era por el cual a los testigos de Jehová se nos diferenciaba versus otras religiones. Así que viendo este video de verdad me da risa, es gracioso, porque tantos juzgaban a otras religiones que ahora están haciendo prácticamente casi lo mismo. O lo mismo, depende de cómo tú lo puedas ver. Y también recuerdo que antes no se revelaba o no se decía quiénes eran los autores o cantantes de los cánticos. Ya que toda la gloria y la honra era especialmente para Jehová Dios, nada más. Quiero comentarte que yo en el tiempo que era testigo de Jehová no era tan de mente cerrada. Siempre pensaba de que lo importante era cómo tú te acerques a Dios. Si aquella iglesia o religión quiere gritar, quiere decir aleluya, quiere hacer cualquier tipo de forma de adorar, pues bueno, cada una de las personas van a ser juzgadas. Yo pensaba y pienso actualmente que Dios ve el corazón de cada uno y nos juzga de forma independiente. Y ahora la pregunta que surge, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué están haciendo o tomando este tipo de actividades? ¿Será una especie de mercadotecnia? ¿El negocio está quebrando? ¿Necesitamos buscar más rating? ¿O quizás será que se están quedando sin gente, sin público? Muchos expulsados, muchos inactivos o mucha gente que renuncia a ser testigo de Jehová. El mismo cuerpo gobernante debe saber cuáles son sus mismos motivos por el cual está tomando este tipo de actividades. Pero nosotros como testigo de Jehová podemos deducir a qué se debe, podemos creer o especular cuáles son los motivos. Como sabemos mucho, los testigos de Jehová han cambiado durante muchas épocas en muchos aspectos y también han permitido ciertas cosas. Por ejemplo, y como muchos ya lo saben, en varias ciudades y países, si es que hay un hermano de congregación que hizo tocamientos indebidos a un pequeño o menor de edad, pues ellos no dan pase a las autoridades. Normalmente tratan de arreglar el asunto por interno para que no haya algún tipo de comunicación inclusive televisiva. Otro de los cambios que pueden haber visto es, hay una canción llamada Happy, que muchos testigos de Jehová lo utilizaron. Inclusive los betelitas lo utilizaron, esa canción, para que vean cómo ellos trabajan y los felices que son haciendo su trabajo en esos lugares. Pero tuvieron algunos problemas de derechos de autor. Y ni qué hablar de los whiskeys del señor Morris, uno de los integrantes del cuerpo gobernante. Ahora música en pareja y bailes y gritos en alabanzas, en sus reuniones. Y ahora la pregunta es, después de esto, ¿qué es lo que sigue? Nuevos talentos cristianos, conciertos internacionales. Agárrate Jesús Adrián Romero, cuidado Marcos Witt. Porque se viene a la competencia, la competencia de música cristiana empezó por el lado de los testigos de Jehová. También eso se puede dar pase, quizás, a escuelas de baile, de bachata, balada y salsa pegado con pareja para los testigos de Jehová. No me sorprendería que ahora en las reuniones de los testigos de Jehová hayan gritos de aleluya. O quién sabe, hasta curaciones en el nombre del señor. Señor, déjanos tu comentario aquí en la bandeja para saber qué es lo que tú crees que ahora se viene lo nuevo con los testigos de Jehová. Yo le consulté a un testigo de Jehová, le hice la pregunta de a qué se debía ese, digamos, cambio, esa forma de poder adorar a Dios que tienen con fiestas y música en vivo. Les pregunté, le pregunté a qué se debía. Lo que él me dijo fue que actualmente ellos, los testigos de Jehová, tienen una muestra de amor que es mucho más demostrativo. Y yo me pregunto, entonces, ¿antes cómo era la muestra de amor? ¿Antes era menos demostrativo? ¿Algo así? Es curioso y es irónico porque mientras los hermanos están bailando, cantando, abrazándose, teniendo esa muestra de amor que es más demostrativo, pues en su casa, con sus hermanos, con sus hijos, con sus tíos, primos, sobrinos, ellos siguen practicando el rechazo absoluto hacia los que son de su familia. ¿Y por qué razón? Por la sencilla razón de que quizás esa persona, ese hijo, ese hermano, ya no es testigo de Jehová. Porque quizás lo expulsaron y ya no quiso ser testigo de Jehová. O esa persona renunció, o esa persona pasó a otra iglesia, o esa persona se volvió inactiva. Es decir, quizás por trabajo, por circunstancias de la vida, por querer estudiar o viajar, ya no es testigo de Jehová, se volvió una persona inactiva, pero el trato que tienen para con esa persona, pues, es totalmente tajante. Ningún tipo de cariño, de amor, ni llamada, n cosas. Y por el contrario, lo que hacen los testigos de Jehová, a nosotros, en nuestro caso, es tildarnos, es juzgarnos. Por ejemplo, dicen que somos personas que no nos arrepentimos de nuestros pecados. También nos dicen que somos resentidos, que hacemos este tipo de videos porque somos resentidos. Y también nos tildan de apóstatas. La palabra apóstata es una palabra simple que encierra muchas cosas. Tú puedes ser apóstata. Si antes criabas en la cruz y ahora ya no crees en la cruz, tienes otras ideas religiosas, eres apóstata. Si antes tú participabas en una iglesia y ahora eres testigo de Jehová, eres apóstata. Si antes eras líder o eras formada parte de un grupo político y ahora ya no, eres apóstata. Los testigos de Jehová utilizan la palabra apóstata de forma despectiva para poder de una forma insultarnos. Cuando realmente la palabra, la definición es algo simple, cualquiera puede ser apóstata. Ese amor que ellos demuestran es totalmente condicional, porque solamente lo demuestran si eres testigo de Jehová. Si no eres testigo de Jehová, pues, o eres una persona que ya no quieres ser, o eres una persona expulsada, pues el amor para contigo se termina absolutamente. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dijo Jesús? ¿Cuál fue el mandato principal que mandó Jesús? Y todo el mundo lo sabe. El primero es amar a Dios con todas tus fuerzas. Y el segundo es amar al prójimo. Amar al prójimo. ¿Quiénes son el prójimo? Pregunta. ¿Serán los testigos de Jehová? ¿Quién es el prójimo? ¿Los israelitas? ¿Los mormones? ¿Los mundanos? El prójimo somos todos. Absolutamente todos. Y si es mi familiar, mejor aún. Por eso, esa práctica que utiliza el cuerpo gobernante, de que aquella persona que cometió un error y la expulsan, tenga que pasar por un trato totalmente inhumano, y no estamos hablando de semanas, sino de por lo menos seis, ocho meses, por lo menos. Entonces, eso no es amor verdadero. La Biblia dice que hay que alejarnos de aquellas personas que no son de buen vivir, porque podría opacarnos o podría hacer que cambiemos nuestros buenos hábitos. Pero, sin embargo, si se trata de una persona que reconoce que cometió un pecado y que ya no lo está cometiendo, ¿por qué no puede ser remitido? Si yo, actualmente, si yo, ahorita, voy a la congregación del testigo de Jehová y hablo con el anciano de congregación y le digo, ¿Sabes qué? Estoy arrepentido, ya no estoy pecando, quiero volver a ser testigo de Jehová. Este, ya no, sinceramente, te estoy sincero y en el nombre de Dios puedo dar fe de que no estoy pecando, de que ya me casé, de que ya no soy borracho. N cosas. Cualquier pecado que te hayas cometido y quizás por ese motivo te hayas expulsado. La Biblia dice que se le perdona al que está arrepentido. Pero, según los parámetros de los testigos de Jehová, pues, no es así, no es de inmediato. Lo que ellos van a decir, ok, ¿te has arrepentido? Bien, tienes que pasar un proceso de ocho meses. Ocho meses en el cual nadie te va a hablar, nadie te va a saludar. El trato que actualmente tienes. Ese es el trato que yo no estoy de acuerdo y que no me parece bíblico. Esa interpretación que ellos tienen no me parece la correcta y la ideal. Porque con esa actitud, no anima. Con esa actitud que tiene tu hermano contigo, tu madre, tus propios padres para contigo, no va a ser que tú te arrepientas. Y si te arrepientes, te arrepientes solamente para no perder la relación con ellos. Cuando lo más importante debería ser es la relación con Dios y volver a estar en la casa de Dios. Eso creo que prima más que no hablarte porque simplemente es la ideología que ellos tienen. Quiero que sepas que este video y estas últimas palabras que he dado es mi opinión completa. Es mi opinión personal. Es lo que yo creo que se debería hacer. Soy Glenn Riedel. Gracias por ver este video. Si te gustó este video, pues dale like a este video. Suscríbete a mi canal y activa la campanita. Voy a estar subiendo videos lo más seguido posible. Hablando sobre estos temas religiosos y especialmente sobre mi experiencia como testigo de Jehová. La experiencia que yo viví. Quizás tú no la estás pasando. Es la experiencia que yo viví. Y obviamente doy mi opinión personal. Y eso yo espero que lo respetes. Así que nada, gracias por ver este video. Comparte, suscríbete que es lo más importante. Y nos vemos en un siguiente video. Hablamos.